Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros de Carrera Hoy nos lo vamos a pasar muy bien con un juego de carros amigos Que tiene muchas pistas extremas y nos vamos a divertir mucho Y este juego se llama Rap Stunt Card Muy bien amigos, vamos directo hacia la diversión Aprovechemos que por el momento no tenemos ningún obstáculo a la vista Así que tenemos que apresurarnos Lo único es que tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución con estas pistas onduladas Vean lo ondulado que está la pista amigos Bajamos y subimos, así se trata la pista de bajar y subir amigos Literalmente, así que tenemos que tener mucho cuidado para no perder el control de este auto deportivo Ya que es la primera vez que conducimos este tipo de autos amigos Y no ha sido problema amigos, buen trabajo de conducción Hemos logrado este primer nivel, vamos por el segundo nivel amigos Muy bien, estamos a punto de iniciar el segundo nivel Que arranque la diversión amigos, con este segundo nivel Muy bien, acá tenemos el punto de salida y hemos logrado salir amigos Y nuevamente nos encontramos en esta pista que tiene muchas curvas amigos Muy bien, estamos avanzando y en el fondo podemos observar que ya encontramos la meta final amigos Estamos a punto de lograrlo, vamos amigos, apresurémonos Buen trabajo amigos, estamos a punto de lograrlo y hemos logrado un nivel más Lo hemos logrado rápidamente amigos Buen trabajo de conducción Vamos por el tercer nivel, ese tercer nivel a lo que podemos observar desde el inicio Se puede observar que tiene muchos más obstáculos y es mucho más extensa amigos Pero no va a ser problema para nosotros, ya que estamos acostumbrados a pistas muy largas O muy extensas, llenos de muchos obstáculos Pistas tubulares, pistas muy estrechas, pistas sin barras de contención Así que hemos pasado por todo tipo de juegos amigos O todo tipo de obstáculos Y no va a ser problema para nosotros para poder pasar este tercer nivel amigos De este juego muy divertido y muy entretenido Vean lo estrecho que es esta pista amigos Es demasiada estrecha pero no va a ser problema para nosotros Oh no puede ser amigos, hablando de estrecha Y hemos perdido el control de nuestro auto Ya que estamos pasando una pista de forma tubular Y hemos perdido el control de nuestro auto y hemos caído al vacío Pero no hay problema amigos, continuemos Vamos a intentarlo nuevamente Estamos intentando subir a esta mega rampa Pero nuestro auto ha quedado atascado amigos Muy bien, hemos retrocedido de una forma correcta Y ahora estamos avanzando rápidamente Estamos a punto de lograr un nuevo nivel amigos Buen trabajo de conducción Hemos logrado otro nivel más amigos Vamos por el siguiente nivel Muy bien, estamos avanzando por el siguiente nivel amigos Y acá nos toca subir a una mini rampa Buen trabajo amigos, hemos subido a una mini rampa Y ahora estamos bajando ya Apresurémonos amigos para poder llegar lo más rápido posible a la meta Ven amigos, el gran recorrido que nos toca aquí realizar en esta pista La verdad que es muy extensa Vamos en una cuarta parte de la pista Estamos a punto de ingresar a un túnel Muy bien, estamos ya dentro del túnel amigos Y la flecha nos indica que tenemos que girar hacia el lado izquierdo Pero no nos hemos percatado Nos percatamos muy tarde amigos Hemos ingresado a un nuevo túnel Pero la flecha específicamente nos indica que tenemos que girar hacia el lado izquierdo Así que tenemos que estar concentrados amigos Y seguir al pie de la letra las señalizaciones Para no perder mucho tiempo Y no seguir caminos incorrectos Que nos pueden llevar a una trampa y perder un nivel más No puede ser amigos, nuestro auto ha quedado atascado acá Aceleremos amigos, tenemos que seguir acelerando Seguimos acelerando amigos, vamos Buen trabajo, hemos logrado salir de esta parte donde se encontraba atascado nuestro auto Y ahora continuamos con la diversión Acá tenemos flechas que nos indican que tenemos que girar para el lado derecho Buen trabajo amigos Así lo estamos haciendo Siempre con la debida precaución Ya que como nos podemos dar cuenta Nuevamente estas pistas son demasiadas estrechas amigos Buen trabajo Hemos logrado completar un nivel más amigos Buen trabajo de conducción Vamos por el siguiente nivel Muy bien, estamos iniciando un nivel más Buen trabajo amigos Vean, desde acá podemos observar todo el gran recorrido Que tenemos que realizar para poder llegar a la meta de este nivel amigos Amigos, algo que se han dado cuenta Esta pista se trata de aviones amigos Estábamos sobre la parte central de un avión amigos Y ya hemos logrado salir Muy bien, acá las flechas nos indican para el lado izquierdo No amigos, acá nos estábamos equivocando Y vamos por el camino correcto Hemos chocado acá al salir amigos Y le hemos ocasionado daños leves a nuestro auto Ahora sí, la flecha nos indica que tenemos que girarla hacia el lado izquierdo Y nos encontramos nuevamente sobre las alas de un avión amigos Vamos, tenemos que apresurarnos Acá tenemos que estar bien concentrados Ya que vamos a regresar nuevamente a una pista tubular Cuidado amigos, estamos en esta pista tubular Tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución Vean amigos, lo estrecho que es Y aparte de lo estrecho que es Es muy resbaladizo amigos ¿Por qué? Porque es una pista en forma de tubo Así que tenemos que tener mucho cuidado Estamos a punto de lograr de salir amigos Vamos amigos Ahora aceleremos Que como nos podemos dar cuenta En el fondo tenemos la parte final de este nivel Buen trabajo de conducción amigos Hemos logrado un nivel más Vamos por el siguiente nivel amigos Estamos iniciando un nivel más Buen trabajo amigos Hemos iniciado un nivel más La verdad que es una pista muy extensa Pero no hay problema amigos Ya que nos divertimos mucho Nos la pasamos genial Y por supuesto Son pistas llenas de mucha adrenalina Que tenemos que estar bien concentrados Y poner de todo nuestro esfuerzo amigos Para poder conducir De una forma correcta nuestro auto Y poder pasar todos los obstáculos Para poder llegar a la meta amigos Ya que nos la estamos pasando genial Nos estamos divirtiendo mucho amigos Con este juego de carros Vean amigos Estamos aprovechando que no tenemos ningún obstáculo Y estamos avanzando a una gran velocidad Vamos amigos Nos encontramos nuevamente dentro del túnel Hemos realizado nuevamente esta parte De la pista tubular Pero afortunadamente amigos Esta pista tubular ahora fue muy cortita Así que no hubo problemas Y ahora nos encontramos en pistas circulares amigos Tenemos que estar bien concentrados Para elegir el camino correcto En estas pistas circulares Ya que nos hacen perder la noción Del camino correcto Muy bien Ahora tenemos que girar para el lado derecho Vean amigos Lo estrecho que es esta pista Es demasiado estrecha amigos Y acá tenemos nuevamente Otra pista circular Hemos elegido el lado izquierdo Para poder avanzar Y también nuevamente Es demasiado estrecho Así que estamos conduciendo nuestro auto De una forma bien precavida Y muy lenta amigos Para no caer al vacío Ya que en el fondo Puedo observar que encontramos nuevamente La meta Y no queremos perder Estando cerca de la meta amigos Como muchas veces Nos ha pasado en juegos anteriores Que estamos a punto De llegar a la meta Y perdemos o caemos al vacío Pero en esta ocasión No ha sido así amigos Hemos logrado un nivel más Vamos por el siguiente nivel Vamos amigos Tenemos que ir apresurándonos Y llegar lo más rápido posible Y cumplir todos los niveles La verdad que es un juego Muy divertido Y muy entretenido amigos Que nos lo estamos pasando genial Lleno de mucha diversión Y mucha adrenalina Vamos amigos Acá tenemos otra pista circular Ahora hemos elegido el lado derecho Para poder avanzar Estamos avanzando por el lado derecho amigos Siempre con la debida precaución Ya que el camino Es demasiado estrecho Y aparte Son curvas muy peligrosas amigos Que nos pueden hacer perder El control de nuestro auto A pesar de que nosotros Logremos frenar O ya controlamos perfectamente La conducción de nuestro auto Pero nos pueden hacer perder amigos Y caer al vacío Vean amigos Tenemos que tener mucho cuidado Acá ha quedado atascado Nuestro auto amigos Aceleremos Podemos acelerar Buen trabajo amigos Hemos acelerado Y hemos salido de esa parte Vean el gran recorrido Que nos toca realizar amigos Es una pista muy extensa Así que tenemos que apresurarnos Y llegar lo más rápido posible A la meta Vamos amigos Tenemos que apresurar Siempre con la debida precaución De conducción De nuestro auto amigos Es un auto Muy elegante Y muy bonito Es un auto deportivo Hatchback Ahora hemos ingresado A esta parte De la pista tubular Tenemos que tener Mucho cuidado amigos Ya que como les dije Anteriormente Estas pistas tubulares Son muy resbaladizas Y aparte de eso Son muy estrechas Muy bien Se acerca nuevamente Otra pista circular Bien Hemos elegido El lado izquierdo Pero nuevamente Son demasiadas estrechas Así que tenemos que tener Mucho cuidado Y mucha precaución Muy bien Hemos logrado frenar A tiempo Ya que estábamos Perdiendo el control De nuestro auto Hemos logrado frenar A tiempo amigos Buen trabajo La verdad que estamos Realizando un gran trabajo En estas pistas Extremas amigos Llenas de mucha aventura Y mucha diversión Ahora estamos aprovechando Estamos descendiendo De esta mini rampa amigos Vamos amigos Tenemos que lograrlo Buen trabajo Hemos empezado Hemos acelerado Con un gran trabajo De conducción Buen trabajo amigos Vamos por el siguiente nivel Muy bien amigos Estamos iniciando Un nuevo nivel Nuevamente nos encontramos En la pista de aviones Amigos Allá en el fondo Podemos observar Que tenemos dos aviones Que nos van a servir Como pista amigos Para poder culminar Un nivel más Así que estamos muy emocionados Para poder pasar Sobre esos aviones amigos Que nos van a servir Para poder llegar Al final de la pista Vamos amigos Acá estamos atascados Tenemos que tener Mucho cuidado Amigos Creo que acá Hemos quedado atascados Así que tenemos que tener Mucho cuidado Y mucha precaución Vamos amigos Intentemos acelerar Vamos Aceleremos A toda velocidad Bien Ahora si Estamos acelerando A toda velocidad Para poder llegar Lo más rápido posible A la meta Las flechas Nos indican Que tenemos que girar Hacia el lado izquierdo Hemos cumplido La señalización Al pie de la letra Amigos Cuando cumplimos Las indicaciones Al pie de la letra Pues no hay problema Oh no puede ser amigos Hemos caído al vacío Pero afortunadamente Nos hemos logrado Recuperar Casi en el lugar Donde perdimos Vean amigos Lo emocionante Estamos sobre los aviones Lo que les comentaba Amigos Es algo emocionante Poder recorrer Sobre un avión Amigos Nuestro carro Pro deportivo Y ahora vamos Por el segundo avión Ya estamos sobre El segundo avión Amigos La desventaja Es que es un material Muy resbaladizo Amigos Y podemos perder El control Ahora estamos Sobre una pista Tubular Y estamos a punto De ingresar Nuevamente Sobre otro avión Bien amigos Y ya estamos Sobre el tercer avión De aquí en adelante Creo que son como Cuatro o cinco aviones Amigos La verdad que Esta pista Está repleta De muchos aviones Que nos están sirviendo Como pistas Para poder llegar A la meta final Vean amigos Hasta en el fondo Podemos observar Que ya estamos A punto de llegar A la meta final Así que No tenemos que perder El control De nuestro auto Mucho menos Desconcentrarnos Ya que nos falta poco Y hemos ingresado A esta pista circular Vamos amigos Lo vamos a lograr Bien amigos Hemos logrado llegar Al final de este video Hace un juego Muy divertido Y muy entretenido Donde nos lo hemos pasado Genial Así que los invito A que dejen su like A que compartan este video Con todos sus amigos Para que cada vez Seamos una comunidad Mucho más grande Y por supuesto Suscríbanse a mi canal Y no olviden seguirme En mis redes sociales Específicamente en Facebook Me encuentran como Juego de Carros y Motos Y nos vemos En un próximo videojuego Lleno de aventura Y mucha emoción Adiós amigos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego